Desde hace tan solo unos días, son nuevos socios los que se encuentran al frente de este colectivo dedicado a la atención de personas con discapacidad psíquica. Nuevos directivos en Adimi y un objetivo histórico, mejorar la situación de sus asociados con proyectos, entre otros, como la puesta en marcha del ansiado centro integral. Ahora que ha habido resuelto una traba urbanística importante que había, no hace muchos meses por parte del asesor de urbanismo del alcalde Ángel Nosal, ahora lo que queda es un poco sentar la base de hacia donde se quiere ir, con los números de socios que cuentan, con las personas necesitadas que tienen a su cargo y un poco para poner en orden determinadas cuestiones. Un encuentro en la tenencia de Alcaldía de las Lagunas que se ha centrado en un seguimiento a las necesidades de este colectivo tras las últimas cesiones de espacios o la coordinación de los trámites para la obtención de subvenciones, uno de los motivos principales para que Adimi siga llevando a cabo la labor que le caracteriza. Uno de los colectivos sociales más importantes del término municipal de Mijas y en los que siempre van a tener una mano miga, que es el Ayuntamiento de Mijas y que estará para todo lo que podamos hacer. Por su parte, desde la nueva Junta Directiva se hace un llamamiento a la ciudadanía para que conozca y colabore en el día a día del colectivo. Pedirle al pueblo que necesitamos socios, que se hagan socios, por favor, que es muy importante, porque es que estas personas necesitan mucho, mucho y cada vez hay más recortes, por lo cual necesitamos mucho apoyo del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!